¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son las hipótesis preliminares que se manejan en el caso Lourdes? Adelante, te escuchamos. Ya la Policía Nacional Civil se encuentra resguardando el lugar de los hechos y es importante mencionar que esta emergencia fue cubierta por el Cuerpo de Bomberos Municipales, quienes trasladaron a las dos víctimas heridas hacia el Hospital Roosevelt. Otro dato importante es que las autoridades mencionan que se trató de un ataque directo en contra del piloto y el ayudante de este bus que queda justamente en el lugar. Ya también autoridades de tránsito cerraron el sector tomando en cuenta de que se encuentran varios indicios en el suelo, entre ellos parte de los casquillos de bala que fueron utilizados por parte de los maleantes que dispararon en contra de este bus verde. Que se dirigía también hacia Xela, Santa María Chiquimula, según se puede observar en las indicaciones. Queda también la gorra de una de las personas heridas. Se habla de que podría tratarse del ayudante que fue auxiliado en este lugar justamente por el Cuerpo de Bomberos Municipales. Y el piloto que también fue trasladado, tal y como mencionaba anteriormente, hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Ya la Policía Nacional Civil se encuentra en el lugar. Asimismo, también se están recabando datos e información que puedan servir para poder dar dicha información a los fiscales del Ministerio Público. Recordemos que ellos tienen que hacer el procesamiento de la escena del crimen para poder hacer los peritajes correspondientes de ley. Y de esta forma, pues, iniciar con esta investigación. Tomemos en cuenta también de que se ha indicado, de que algunas personas indican que están bajo amenaza, tomando la fecha que nos encontramos. Y es que, pues, se hace el cobro de extorsiones o del denominado bono 14 para los pilotos de este tipo de rutas. Sin embargo, también es importante mencionar que la Policía Nacional Civil hace operativos para evitar el cobro ilegal del bono 14. Es así entonces como nosotros nos trasladamos hasta este lugar, la 40 calle A y 9 avenida de la zona 8, en donde, pues, por el momento se encuentra cerrado el paso. Esto para que usted pueda tomarlo en cuenta y pueda evitar contratiempos, tomando también en consideración que nos encontramos en hora pico. Es parte de la información que se genera a esta hora de la mañana. Y con ello yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Lourdes Sarana, por la información. Ahí tiene usted los datos. El piloto y el ayudante de este bus extraurbano han resultado heridos de bala. Al parecer, según los datos preliminares que han dado las autoridades, esto podría tratarse a situaciones de extorsión. Hay que recordar que la Policía Nacional Civil precisamente anunció que ya hay operativos en curso para brindar más seguridad. Y esto se debe a la vulnerabilidad que tienen los guatemaltecos debido al pago del bono 14, que ya muchos guatemaltecos han recibido o están por recibir en los próximos días. Atención, mantenga también usted sus precauciones necesarias. Amigo televidente, tome la precaución al abordar una unidad de transporte colectivo. Recuerde que la recomendación es utilizar directamente transacciones en línea o si usted necesita retirar dinero en efectivo, hágalo en agencias o incluso en cajeros automáticos que se encuentren en los interiores de centros comerciales o puntos de comercio.